El alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, pidió licencia temporal para ausentarse del cargo, únicamente durante poco más de 65 días. En sesión extraordinaria, donde el ayuntamiento aprobó la propuesta de la fracción, panista de asumir la presidencia interina al secretario del ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, quien sí renunció a su cargo, le fue otorgado al exdirector de la dirección jurídica, Guillermo Maldonado Hernández, mientras que al oficial mayor, Paloma Cornejo Esquerra, completó la rotación dejando su cargo para tomar protesta como regidora en sustitución de la edil con licencia Gabriela Ledesma García. Los cambios que entrarán en vigor a partir del primer minuto de este martes 17 de abril, de su parte, solo será durante los dos meses de la campaña, para buscar la reelección. Es una licencia de 65 días aproximadamente. ¿Después de la elección usted regresa a la administración municipal? Es correcto. ¿Y el caso de Fuentes Serrato, él sí presentó renuncia? Es una renuncia, sí, y para que pueda estar desempeñando el cargo de alcalde interino a partir del día de mañana. Justificó que la propuesta aprobada por el cabildo para que Fuentes Serrato lo sustituya es para dar continuidad al plan de trabajo de su gestión. La propuesta que se hizo a la normal ayuntamiento y que fue aprobada por unanimidad refleja este trabajo que ha desempeñado el licenciado José Miguel Fuentes. Entonces, creo que vamos a dar, obviamente, continuidad, no perder el hilo del trabajo en la administración, que eso es importante. Estamos todavía por terminar y empezar algunas de las obras, acciones que se han gestionado en los últimos, sobre todo el año pasado, y que estamos ya próximos a dar arranque. Entonces, de alguna manera, esto viene a consolidar el trabajo que hemos venido realizando en la administración. Entonces, yo creo que no pudo quedar en mejores manos que las manos del licenciado José Miguel Fuentes. Durante estos poco más de dos meses que Redondo Muñoz se dedicará a la campaña, confirmó la posibilidad que lo haga con el resguardo de varios escoltas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para su seguridad personal, al indicar que ya solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Solo espera respuesta de su petición. Yo hice la solicitud, como ustedes recordarán, estamos en un proceso diferente nosotros con el tema del mando único. Hice la solicitud al Secretario de Seguridad Pública la semana pasada. Todavía no he recibido alguna respuesta, pero yo no quiero ni violar ni infringir ninguna ley al respecto. Digo, es un derecho que está para todos los candidatos, ahora sí que del Estado. Entonces, de alguna manera, pues se hizo la solicitud esperando que se apruebe la misma. ¿Cuánto personal es el que ha solicitado? Ya depende también de ellos, de la Secretaría. ¿Y por qué no necesita el personal? ¿Perdón? ¿Para qué no necesita el personal? ¿Para seguir las actividades de escoltas? Es parte, sí, 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 es parte también del ofrecimiento que también hubo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Una vez aprobada su licencia, el Edil no descartó que varios servidores de la Administración Municipal le sigan los pasos y pidan permiso para dejar su cargo. Incluso no pudo precisar quién entrará a sustituir la oficialía mayor. Muchos son funcionarios que trabajaron, de hecho, en la anterior campaña. El proceso cambia, el formato también de las campañas, los recursos que recortaron son menores también. Durante la sesión donde Arredondo Muñoz dejaba el cargo, desde el principio se notó una inusual presencia de directores y personal de diferentes dependencias que dejaron sus labores para congregarse en el patio de la Casa Municipal, como si se tratara de un gran acontecimiento donde era indispensable cumplir. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.